Devolverme la hora, oro, devolverme la hora, oro, siempre hablas como un loro Devolverme la hora, oro, Devolverme la hora, oro, devolverme la hora, oro Devolverme la hora, oro, siempre hablas como un loro Ya hay gente, dice, que cumbia preciosa, apoyamos tu pedido para que te devuelva la hora Susana de Moreno Muchas gracias Susana, vuelve la cumbia, vuelve la movida, arriba la negra loca que está cargando por popa, vamos, dale ya, devalveme la oro, hay que hacerle un poco más de letra, anotá Belén, que la gente nos vaya dando estrofa para la canción, necesitamos llenarla, la cumbia contra oro, tesoro, oro, 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 tesoro, tesoro, inodoro, inodoro, muy larga, inodoro, te adoro, comodoro, pomodoro, 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 y metemos algo en italiano, incoloro, incoloro, soy un negro, incoloro, ahí está, da vuelta el papel, pon ahí está Sí, 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 yo te voy a decir, comodoro, con oro No, no, da vuelta y te vamos haciendo la letra, vamos a echar la letra Ah, perfecto, dale, decime Devolveme la oro, oro primero Sos un negro, incoloro, y todo lo que decís, se va por el inodoro Devolveme la oro, oro, devolveme la oro, la gente lo está pidiendo Si, te vas a quedar solo Si Devolveme la oro, la oro Ahí está Para el lunes la grabamos, ¿verdad? Perfecto Elén, ya está ¿Cómo se va a llamar el conjunto del... ¿Cómo? ¿Eh? Lo del suquilla Lo del suquini Lo del suquini El conjunto se va a llamar, la negra loca carga por popa Nos despedimos con la cumbia, todos cantan, Buenos Aires, la Argentina canta, es un clamor popular, mañana estoy en el Auditorium de San Isidro, que lindo, que lindo, viste, 47, 47, 95, 85, y nos vamos con la cumbia, devolvemela ahora, ahora, vamos todos, todos. Devolvemela ahora, oro, devolvemela ahora, oro, la gente lo pide a coro, esta hora es un tesoro, devolvemela ahora, oro, devolvemela ahora, oro, si no devolves la hora, la gente te deja solo. ¡Eso! ¡Ya vamos! Mira como mueven las caderas, vamos Belén, así, mostrando la bomba chica, vamos todos, todos, vamos, yo soy el negro, hasta él está contento, de término ahora menos, vamos. ¡Eso! Te lo pido negro, oro, y lo digo en estas canciones, te voy a sacar la hora, si te vas de vacaciones, devolvemela ahora, oro, devolvemela ahora, oro.